Ganaron la espalda, tiro por mierda. Pensé que me preguntabas de tipo, te dije Alemania, si me preguntas de talento te digo Alemania, 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 por encima de Francia. Por eso, pero la medición de talento tiene que ir en función a lo que hemos dicho en la Copa del Mundo. Por talento de igual creo que sigue siendo superior a Alemania y, insisto, yo me niego a juzgarlo solamente por un partido, a ese de Argelia. Aquí hay algo muy importante, mentalidad, y en eso nadie le gana a los alemanes. En ese aspecto siento de acuerdo, pero bueno, vámonos a pausa.